Ay, busco en las noches serenas de mi tierra La triste nota que brota de un acordeón Para sentirme de nuevo enamorado Yo vengo desplazado de besos y canciones Busco en la cerca de mis años que he pasado Y encuentro que sufrieron por culpa de un amor Yo vengo desplazado de besos y canciones Que me recuerda para sentirme Yo haré la esma y al final presiendo Que tu amor me causará la muerte Miraré hacia el cielo y entre las montañas Volaré a mis pensamientos muy lejos de ti Un paso muy firme, buscando vivir Solo puede hacer tener que no olvidarse así A un mundo en los cielos, sobrando la vida Una linda alza donde pueda ser feliz Yo sé Pero lo encuentro Camino largo Camino largo Tengo, tengo, mando, miemor C 창ino largo Formado, miemor Par��� lime Re�ado, miemor Que ella está grabando Desplazado, voz Quierta Ven saber, Luer Bueno, absten where you can Mi hermano Entonces he A un mundo en los cielos el La madre La natación Hijo P stirrar usch En bloques 소개 Tengo Mas Em ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya vas a acordar! ¡Sí! ¡Bota! ¡Huy! ¡Atención, por favor! ¡Atención! Si mis palabras conservan el aliento Las viejas huellas de mi vida encantarán Por el deseo ya no estás a mi lado Y en la noche infinita estrellas llorarán Ojo muy triste me mira en el lugar Sentimientos heridos tan solo te claras ¡Atención, por favor! 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 ¡K